Conozca Canarias con nosotros. En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más. Cada tierra es diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entererte. Tú que naciste del fuego, tus restos salen en el azul. Parte de aquel continente que el Atlántico escondeó. Reposando para siempre en los abismos más profundos. Manocar, un mundo de posibilidades. Vivir en Canarias en esta ocasión se desplaza hasta el municipio de Santa Úrsula. Municipio que está al norte de la isla de Tenerife. Bien, aquí vamos a ofrecerle a ustedes en esta ocasión distintos actos que se celebran en honor a su patrona. La que le da nombre a este municipio. Nuestra Señora de Santa Úrsula, la Virgen de Santa Úrsula. Copatrona de la Virgen del Rosario. Ellos lo daremos a conocer más tarde. Como así también le daremos a conocer algunos aspectos destacados de este bello municipio. Pero como digo, hoy nos centramos también en gran medida en estas fiestas populares. Fiestas que congregan a muchas personas que vienen aquí a disfrutar de unos actos destacados como cada año. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Consejal de las fiestas aquí de Santa Úrsula? ¿Qué tal? Pues bien, la verdad que un poco cansado de todo el hembroso de todas las actividades de la fiesta. Pero bastante bien, bastante contento por la participación que han tenido. Que ha sido bastante, ha sido muy grande. Los vecinos se han volcado, incluso querían más actividad. Pero bueno, lo planificado salió bien, salió bastante bien. Todo el grupo de gobierno está muy contento. No ha habido incidentes por parte de seguridad ni nada. Y contentísimo de que hayan salido como estaban planificadas. Salda con gusto no pica, dice, ¿no? Sí, eso dicen, eso dicen. Lo digo por el estrés que ha tenido estos días. Sí, sí, sí. Pero como es algo que le gusta y algo que está dentro de sus competencias en el ayuntamiento. Exacto, hombre. Los preparativos son bastante fuertes. Estos días he cansado el hecho de estar en los actos de esos últimos detalles, cosas que se te escapan que tienes que solucionar sobre la marcha. Y aparte de eso, hombre, yo he estado en la oficina, en el trabajo de oficina, los días entre semanas, que no ha sido el mismo que estaremos en fiestas o no. Entonces, he cansado, pero bien contentísimo. Y el cuerpo resiste. Sí, sí. Vamos a ver si le parece, Santiago, hablar de forma cronológica o dar a conocer de forma cronológica los actos que se han llevado a cabo en honor a la fiesta de Nuestra Señora de Santa Úrsula, aquí, en este que lleva el nombre de su patrona. Exacto, en este que lleva el nombre de la patrona. Y la fiesta en esta edición, hay que destacar esa feria de artesanía que casi ponía el punto de inicio, ¿no? Y luego una paella que, bueno, estaba... Exacto, todos los 12 de octubre aquí en Santa Úrsula, por el Día de Pilar, es tradición hacer una feria de artesanía, donde no solo está la parte de la feria, sino también participan los grupos folclóricos del municipio, amenizando todo el día. Y este año, pues, hicimos una convivencia vecinal en modo de paella, un almuerzo para todos los asistentes, ese mismo día, y la verdad que bastante bien, sí. El Buen Paladar patrocina este espacio. Yo llevo ya 63 años haciendo carros de verga. Cuando se hacían a 15 séptimos los carros de verga y había que robar la verga Hay que hacer a la mano para que todo el mundo vea cómo se hace Entonces la verga hay que ir haciendo así, redondita Porque estos coches antiguamente llevaban los espejos, eran redondos No son cumplidos como los que están hoy Entonces había que hacerlos redondos El material que yo tengo para trabajar es este Es como se hacía antes, no toda la mano, toda la mano Estoy haciendo toda la mano Ahora mismo estoy haciendo un portabalines para pistolas o escopetas de aire comprimido Me lo acaba de pedir un cliente en Pinolere y ya pues nada Ya lo tengo casi encaminado, como puedes comprobar Para coserlo y aquí va la solapita esta que es donde va alojada en el cinto Entonces ¿cuántos años trabajando el cuero? Pues muchos años, muchos años ya sobre todo en la infancia Donde mi abuela me inculpó un poco el oficio de marroquineros Y de ahí empecé una cosa y otra y soy autodidacta Porque yo no he recibido ningún curso para hacer todo esto Y estamos ahí, ya te digo, todo cosido a mano Porque es todo artesanalmente hecho a mano Tengo un puesto de artesanía de miniatura y alguna cosita de hecho real Bueno, siempre me ha gustado Y dedicándome a esto unos 8 o 10 años más o menos A trabajar la madera aprendí solo mirando las ferias Y esto es lo mío y aquí lo hago Yo ya tengo un camión hormigonera Tengo un camión de gasolina Tengo unos braceritos también de madera Alguna sillita, un trillo Una camita litera también De todo un poco, haciendo lo que te gusta Vienes a una feria de artesanía Y si vendes algo, pues ya mejor que mejor Mejor que mejor y si no, pues otro día será Esto es una pieza La forma es a origen de Fuerteventura Y quiero intentar a ver si hago un buen caladito aquí Y utilizarla esta, por ejemplo Para poner una vela grandita o eso Que no las he hecho nunca para las velas Siempre he hecho pues en forma de decoración Por ejemplo, ahora sí se puede vender más Lo que son los tostadores para las castañas y eso Esto salió de una idea del cabildo Más que nada para que no se perdiera todo el tema De las tradiciones de la alfarería Quedan tres en la guancha Una chica en el puerto Y yo que estoy en el Toscal en el Ralejo Súper bonito, me encanta ¿Cómo está esto? ¿Qué olores? Madre mía Ah, muy bien, muy bien Pues aquí haciendo la fiesta de Santa Úrsula Una comidita, una paellita para Unas 600, 700 personas ahí Aquí estamos con la tarea Aquí con los amigos La cocinera, un gran cocinero El jefe que está por ahí Otro cocinero muy bueno Y nada, estamos aquí bien Ya te puedo adelantar que los resultados Entre la gente son buenos Ah, muy bien, pues gracias El vino de aquí, del pueblo Hombre, tiene que haber Para ver una buena paella Tiene que haber un buen vino Y un buen condimento para todos Para así poder tener que comer El buen paladar Ha patrocinado este espacio Los actos más relevantes del municipio La gala de elección de la reina adulta Que incluso este año cumplió 60 años que se lleva Celebrando la gala de elección de la reina adulta Y bueno, un éxito la verdad que Bastante, fueron más de mil personas Las que acudieron al pabellón Fernando Luis ¡Gracias! 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 Segunda dama de honor Damaris Alonso Pérez, primera dama de honor. Señoras y señores, Santa Úrsula ya tiene reina, Noelia Pérez Hernández. Y continúan las fiestas de Santa Úrsula y en el día de hoy, la tarde noche ya de hoy, se celebra la elección de la reina infantil de las fiestas. En esta ocasión vamos a poder tener también las primeras impresiones después de 24 horas aproximadamente que fue coronada la reina adulta de estas fiestas del principio de Santa Úrsula. Se lo vamos a mostrar todo lo que acontece hoy aquí en este pabellón y todos los pequeños y pequeñas que están divirtiéndose, cómo no, en una gala que como digo promete mucho. En unos minutos sabremos quién es la reina infantil de estas fiestas de Santa Úrsula 2016. 24 horas después, ¿cuál es la sensación que tienes? ¿Ya te lo crees? Bien, me siento orgullosa de haber estado aquí, compartir con toda mi gente esta experiencia porque es única y solo se vive una vez. Y con lo mejor que me quedo y lo bonito es con la experiencia. Muchos nervios, la verdad, que quede el mejor y la mejor y nada, a disfrutar de un año de reina. La verdad es que estamos inmensamente felices, la verdad porque la gala fue acogida con gran éxito por parte del público. La verdad es que muy contento. Es que no puedo describirte porque estoy súper emocionado, estoy súper orgulloso de que Santa Úrsula, mi pueblo natal, vuelva a confiar en mí para dirigir esas galas. El principal fin para mí es que la gala sea amena, directa, divertida. Una de las cosas más importantes que tenemos en la gala, tanto de ayer como la de hoy, es que hemos involucrado a todo el municipio. Es decir, que yo haga la gala significa que muchas personas del municipio van a trabajar en ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la fiesta infantil mucha alegría están muy guapos pasenlo muy bien y felicidades vale gracias santiago esto es tierra de gasolina esta comarca por aquí todo lo que sea gasolina eso si hay bastante pues hay bastante afición al mundo del motor al olor a gasolina combustible quemado goma quemada y bastante bastante afición por ello se lleva a cabo con gran éxito también una posición de coches clásicos y antiguos no exacto la verdad que es un acto que ya lleva a varias ediciones está bastante consolidado fueron más de bueno casi dos centenares de vehículos los que estuvieron se dieron cita aquí en el municipio de diferentes clubes tanto de tenerife como incluso de otra isla vinieron clubes de gran canaria y compartimos un día espectacular la gomera venimos con con este clásico casi casi recién adquirido y la verdad que estamos encantados de estar con la asociación ira rural aquí bueno pues promocionando también la gomera para que los amigos de los coches clásicos y antiguos pues quiera venir allá con nosotros y visitar la gomera como te la enseñaría un amigo te llevamos a sitios que probablemente no hayas visto nunca y bueno pues siempre disfrutando mucho de los coches de nuestras carreteras y del medio ambiente de la gomera que también sabe que está fantástico para disfrutar de nuestros coches mi coche me lleva seis meses desde julio de 1966 cumplió en la gomera cumplió sus primeros 50 años sobre todo para los que no somos mecánicos pues un poquito más complicado tener y mantener un clásico pero bueno siempre tienes amigos que te echen una mano con los repuestos que lo que puedes necesitar y sobre todo eso cuidarlo y tener mucho mucho cariño por los coches que de lo que se trata estamos aquí en la reunión de santa úrsula para colaborar con ellos que nos pidieron la presencia de nuestros coches y nada fue un gusto venir a colaborar porque la verdad que nuestros coches representan uno de los mitos del campeonato de rally de toda la historia que ha tenido tantos campeonatos y nada contento de estar aquí y eso y colaborar con las fiestas aquí de este pueblo cada uno tiene el suyo bueno y como lo ha tenido y lo ha cuidado tiene su historia cada coche somos gente rica como para decir que tenemos estos coches somos más bien currantes de a piel y lo vamos cuidando poco a poco y hacemos mismo un mes hacemos el mismo otro mes y así van quedando los coches como lo vemos ahora muy potente y tiene mucha mucha caché digamos así muy apreciados por todo el público que nos ven en la calle y mucho apreciado por el tema de los campeonatos de rally que ha tenido son del 87 al 91 más o menos en el club pues mira tenemos una representación prácticamente de todos los años hasta el final o sea el último de las últimas versiones aunque la gran mayoría se fueron a japón pero en el club hay grandes coches desde los últimos evos o sea impresionante la verdad con orgullo que lo lucen no que va no, 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 no no, 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 no ya hemos tenido que organizar varios clubes algunos de gran canaria que han venido el y como invitados, y mucho de Tenerife, del sur de Tenerife, de aquí del norte, también incluimos a la motovespas, pero ha sido gracias al ayuntamiento, al plan de seguridad del ayuntamiento, pues hemos conseguido lo que estamos viendo aquí, 173 coches, todas las marcas, y nosotros como organizadores estamos muy contentos de tener este gran éxito que hemos repetido ya varios años, estamos hablando ya de otra edición más, y la verdad que muy, muy, muy contentos y dar gracias a todos los invitados que hemos tenido. Este volvaje en el Carabajo, esto fue un regalo de boda de mi mujer, me he casado el día 24, ¡Felicidades! Gracias, y luego también tenemos un 600, es un clave B, un serio normal, del año 60, traído de Sevilla también, exclusivamente para la boda, lo traje el año pasado y lo he preparado, además tengo más 600, y bueno, soy un apasionado del motor, me gustan mucho los coches clásicos y mantener la originalidad. A mí me gustan mucho más los Seat, sinceramente, porque es marca española, y me siento nacional, a mí me encantan los coches y bueno, es un espectáculo, al amante del motor esto le puede encantar. Bueno, y el día grande hay que decirlo, el día, en esta ocasión, 21, porque es la festividad de la patrona. Exacto, el día 21. Muchos actos ahí, donde... Sí, la verdad que sí que hubo actividades, por la mañana, desde las 10 y media de la mañana, ya habían castillos hinchables, actividades infantiles y... Pero es cierto, disculpe, señor concejal, pero se mantiene una tradición que en muchos pueblos se ha perdido, lamentablemente, y es la sortija en bicicleta. Y la sortija, por ejemplo, es una actividad infantil que es bastante entretenida y que hacía muchos años que no se ha realizado. Pues este año apostamos otra vez por empezar a retomar esa actividad como es la sortija en bicicleta. Al igual que ha pasado con el concurso de postres, otra actividad que la hacían también en los años, en la década de los 90, e incluso después también, un concurso de postres que aquí en esta plaza se llevó a traer hasta más de 40 postres, según cuenta la gente, yo la verdad que lo desconocía, y hemos retomado otra vez este concurso, la verdad que bastante bien, comenzaron, había 10, no sé si entre 10 y 12 postres, y después la gente, pues se creó un ambiente, la gente probando y demás, y ya con vistas a, ay, el año que viene participo, o sea que contentísimo por eso. Vamos a ver cómo se lleva a cabo ese concurso de postres. Eurocalaria Softalmológica, cirugía de cataratas y presbicia asistida por tecnología inteligente. Eurocanaria Softalmológica, la clínica de tus ojos. Bueno, soy dama de honor, de la cinca chica que nos presentamos. Aquí estoy participando de los postres, es un arrollado agridulce, le puedes poner lo que tú quieras, atún o lo que tú te guste, ¿no? Yo en este caso le puse la masa, ¿no? Se estira, y le pones jamón y queso, mayonesa, lechuga, tomate, y después lo arrollas, eso se llama arrollado agridulce. Yo hice bastante para invitar a todos, para que todos puedan probarlo. Es la primera vez que participamos. Un postre italiano que se llama Besos de Dama y está hecho, sobre todo, lo más que llevas avellanas, con harina, va todo triturado con huevos y después se lleva al horno. Cuando ya se hacen las bolitas hay que esperar que se enfríe y se pone una capita de chocolate que lo que hace es que se unan las dos, que por eso es lo que se llama el Besito de Dama. Esto va a ser difícil. Están todos muy buenos, todos merecen premios, pero nos alegra de que hayan retomado esta iniciativa de hace mucho tiempo que no se hacía, pues me imagino que el año que viene participará más gente. Haremos dos diferencias, uno por presentación y otro por degustación, porque también hay que valorar el esfuerzo de decorarlo, aunque no esté tan bueno como otros, pero bueno, también hay que mirar. ¡Gracias! 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 Euro Canarias Oftalmológica, cirugía de cataratas y presbicia asistida por tecnología inteligente. Euro Canarias Oftalmológica, la clínica de tus ojos. Euro Canarias Oftalmológica, la clínica de tus ojos. Concierto de las fiestas patronales, le dimos ese nombre, concierto de las fiestas patronales, y súper bien, la verdad que comenzó un poquito, no había tanta influencia de público, es el día de la patrona, la gente por las tardes suele estar en su casa preparándose para venir a la Eucaristía, pero durante la tarde fue llegando más gente y al final pues otro llenazo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Podré notar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Genial, genial, la verdad que son 21, nosotros vamos a cualquier sitio que venga, en La Rotada siempre vamos y nos enteramos que hoy venían para aquí, lo que hemos pasado, genial, vamos y claro, a disfrutar de la fiesta, de novelera, de novelera, gracias, muy bien, gracias. La tristeza y el mar y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar, en la noche sin rumbo, que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá que no conoce, la irai, lai, la-la-la-la, 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 la-la-la. La Laila, la Laila, puede ser mi gran noche. La Laila, la Laila, la Laila, puede ser mi gran noche. Domingo el Poeta, así conocido, que nos va a dar detalles de esta parroquia y lo relacionado con lo eclesiástico en Santa Úrsula. El origen de Santa Úrsula, ¿cuál es? Vamos a ver qué nos cuenta Domingo el Poeta. Bajo la luna de octubre mi pueblo santousulero, tiene un manto que lo cubre de palmeras y viñedos. Arriba los castañeros, abajo la mal bravía. Dígame usted caballero si hay tierra como la mía, a la luz del mundo entero. Soy romántico y sincero y quiero dejar patente que mi pueblo es lo primero y el cariño de mi gente. Domingo Rodolíguez, Poeta de Santa Úrsula. ¿Cómo estás? Ahí estamos. El estar ya es importante, ¿eh? Sí, estar, estar. Hemos salido de las fiestas del nubarrón este y ahora estamos aquí, sentados en la plaza, tranquilos, disfrutando. Domingo, Santa Úrsula, ¿por qué este municipio lleva este nombre de la Virgen de Santa Úrsula? Santa Úrsula, resulta que esto no se llamaba Santa Úrsula, se llamaba Chimaqué. Chimaqué y después... ¿Chimaqué? O Chimaqué. Y después, después de la repoblación de los castellanos, esto se convirtió, la gente ya tenía necesidad de tener aquí algo, una santa o algo. Y entonces, pues... Un referente religioso que antes era lo más habitual, la religión tenía mucho peso y nunca mejor dicho. No, y sigue teniendo. Ahí está la frase, la famosa frase que viene de Salamanca, de... Con la iglesia nos hemos topado. Con la iglesia nos hemos topado, sí. Pues después de la repoblación por los castellanos, el primer alcalde que hubo aquí, nos estamos, se llamaba Alejo Pérez. Alejo Pérez, que se dio estos terrenos para edificar esta iglesia. Y la condición que creo que le puso a los curas o a los guispados en la época aquella es que tenía una hija que se llamaba Úrsula. Él le cedía los terrenos siempre y cuando le pusieran el nombre a la virgen que se llamaba Úrsula. Y a partir de ahí, el municipio se pasó a llamarse, el pueblo pasó a llamarse Santa Úrsula. Santa Úrsula, Santa Úrsula, y cuando los de la Cruera venían aquí todavía, llamaban Chimate. Hay muchas asociaciones, te puedo decir, por la Cruera, la Chimate, qué sé yo, hay montones de asociaciones haciendo honor a ese nombre. ¿Cuál es el topónimo de los vecinos de Santa Úrsula? Esos siempre se han llamado Santa Úrsula. Sí, pero Santa Úsero. Ah, sí, sí, Santa Úsero, sí, o Santa Úsulense. Santa Úsulense, que bien suena. De verdad como más... Sí, más empaque. Sí, sí, ¿no? Santa Úsulense. ¿Cómo definirías tu municipio de Santa Úsula? Bueno, un municipio tranquilo. Un municipio que le abre los rasos a todos los foráneos y a los mismos de aquí. Y un municipio tranquilo, que se vende sus cosas, sus labores, sus campos, pero es un pueblo carñoso. Los Santa Úsuleros, como lo definías anteriormente, también son personas muy suyas, ¿eh? Y aquel que viene es bien recibido, pero que se adaptea a las normas del municipio, por decirlo de alguna manera. Hombre, dice que tiene un... Que respete lo suyo, ¿no? Dice que hacer lo que se viene, o sea, que hay un... Allá donde fuera, haz lo que vieras, ¿no? Haz lo que vieras. Bueno, son muy suyos también. Pero eso... Pero no es malo. No, no es malo, no. Dios tiene su parcela y, bueno, si no le pide permiso, puede coger algún garrotazo. Bueno, ya lo que ha rotazo es afortunadamente, ha pasado. Ah, eso lo digo, en un sentido metafórico. Muy bien. Mucha actividad comercial. Sí, sí, el Santa Úsula tiene mucha actividad comercial. El sector primario ha sido aquí fundamental, el agricultor y el ganadero. Sí, sí, da tu cuenta que esto, más del 50% vive de la agricultura. Bueno, tenemos aquí esto que se está creciendo todavía, el mercadillo de agricultor. Creo que lo van ampliando, lo van a mudar para otro sitio para darle más cobertura, más comodidad a la gente. Y yo creo que por ahí van. Bueno, lo que pasa es que en Santa Úsula, como todos los pueblos, se quejan los políticos que no tienen dinero, no sé. El dinero es la parte... Y los vecinos se quejan de que pagan muchos impuestos y se preguntan, ¿y dónde va todo este dinero? Pero, en fin. Domingo, para mí ha sido un verdadero orgullo y placer charlar contigo de nuevo. Un hombre, insisto, lo voy a repetir, que ama a su pueblo y el pueblo es un pueblo que te ama a ti también, te tiene mucho cariño y respeto. Pero me quiero, no quiero finalizar esta charla sin que me dedique, o nos la dedique en este caso, una poesía a la Virgen de Santa Úrsula, que estamos aquí celebrando su fiesta. Oye, oye, ahora me pillaste porque no tengo... Con la memoria que tú tienes, algo te sale. Con la memoria que tú tienes, algo especial. Estamos hablando de estas fiestas maravillosas. Y con la televisión autonómica, la plaza se convierte en los casos. Muy bien, muy bonito. Y dedicado. Y dedicado, dedicado. Ha sido un placer. Como siempre. Y ponible. Que no pases tanto tiempo sin vernos, ¿eh? Vale. Yo tienes mi número de teléfono. ¡Ja, ja, ja, ja! Santa Úrsula Patrona, celebrando hoy tu fiesta. Con el que vive mi mar en ti, celebrando hoy tu fiesta. Don Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Alegro de saludarles. Gracias, igualmente. Hoy un día importante. Aquí en Santa Úrsula, sí, sí, efectivamente. Estamos celebrando la fiesta de la patrona del municipio, Santa Úrsula. ¿Qué es la patrona? Porque muchas personas se confunden. Y a pesar de que el municipio se llama Santa Úrsula, piensan que es la Virgen del Rosario. Bueno, la Virgen del Rosario es copatrona, copatrona. Y estamos celebrando también su fiesta. El pasado domingo celebramos la solene función de la Virgen del Rosario y a continuación con una procesión. Y hoy, día litúrgico de Santa Úrsula, 21 de octubre, celebramos a Santa Úrsula, cuya tradición se remonta ya a cuatro siglos. Es posiblemente una de las parroquias más antiguas de Tenerife. Bueno, sí, hay otras un poco más antiguas. Sí, evidentemente más antiguas, pero estamos hablando del año 1614. 1614, sí. Ya estaba la instituida del Sausal, la Victoria, la Rotava. Precisamente los fieles de aquí tenían que trasladarse o a la Rotava o a la Victoria. Y entonces, pues, la necesidad les obliga a buscar un solar para edificar ermita y tener los cultos y las celebraciones, sobre todo los entierros, bautismos, en esa ermita. Y ya en 1612, pues, María de Gallegos, una vecina del pueblo, dona los solares para la fabricación de la iglesia con la condición de que fuese dedicada a Santa Úrsula. Bueno, ¿y qué tal el coro? ¿Cómo ve usted el coro aquí de la parroquia? Bien, muy bien. Precisamente, pues, hay que alabarlo porque nos acompañan todos los domingos en la misa mayor, en la misa de 12, y aglutinan, ¿verdad?, a niños, jóvenes y personas mayores. Y eso es una gracia y un ton, ¿no? Por tanto, la misa la hacen más participada. Pues vamos a escucharlo, a ver cómo cantan y cómo tocan los instrumentos en esta misa de hoy. ¿Te parece? Muy bien, me parece muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Encantado. En ti, yo me ofrezco, Señor, para amar. Vamos para siempre, eres el lugar. Tu reino de vida se construirá. En ti, yo me ofrezco, Señor, para amar. En ti, yo me ofrezco, Señor, para amar. Por todos los hombres, tú ya te nos da, comida y bebida para el caminar. En ti, yo me ofrezco, Señor, para amar. 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 Gracias. Y como cada sábado, pues algo que no está relacionado, no está vinculado a la fiesta, pero bueno, que se lleva a cabo aquí en la plaza de Santa Úrsula, ¿no? El popular mercadillo de agricultor. El mercadillo de agricultor, sí, todos los sábados se encuentra aquí en la plaza del municipio, invitarles a que vengan. Hoy hemos estado aquí un sábado, nos ha tocado, estamos bien acompañados con todos ellos y es una actividad que se desarrolla en Santa Úrsula, como bien has dicho, todos los sábados. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Yo me llamo Miguel, soy de Santa Úrsula, de la calle Tijarafe, tengo mi finca ecológica en la zona de Tijarafe, tengo aguacate, tengo naranja, tengo tomate, tengo huevo, tengo plátano, tengo mangas, tengo naranja china, tengo manzana, tengo papa y cebolla, calabaza. Hola, mi nombre es Conchi, de La Victoria, vengo aquí, tengo aquí un puestito donde vendo verduras y bien, aquí estamos de fiesta ahora este fin de semana. Estas verduras están cultivadas, los bubanguitos, los aguacates, los puerros, sí, bastantes cosas tenemos cultivadas. De lo que sale directamente y de los anitos, de la tierra y muchas cosas, pues bueno, plantadas sin fertilizantes ni cosas que hagan daño a la salud. Hola, buenas tardes, estamos en el Mercadillo del Agricultor desde Santa Úrsula, en la plaza frente del ayuntamiento, pues tenemos aquí variedad de puestos, de frutas, verduras, tenemos artesanos en madera, en cuero, un puesto de pintura, tenemos mieles, mermeladas, quesos, pastelería, plantas, bueno, tenemos un poco de todo cultivado por nosotros, todos somos, pues unos ganaderos, otros simplemente agricultores y venimos desde distintas partes del municipio, hay compañeros que son de aquí, de Santa Úrsula y otros, pues somos de los aledaños, entonces venimos aquí a dejarles lo mejor que cultivamos. Estamos esperando que nos busquen un lugar donde sea cómodo para nosotros y cómodo para los clientes, para que puedan aparcar, que sea fácil caminando, que sea fácil en coche, que no tengan que dejar el coche lejos para poder venir a comprar. Sabemos que la gente, los días de fiesta, pues aprovecha para salir y hacer compras y la verdad que hemos visto caras nuevas, han habido bastantes actividades, entonces, quieras o no, mueve mucho a distintas personas que se integraron un poquito con las actividades y han arrepentido. Santiago, si te digo el bolquete, ¿qué te viene a la mente? Pues la verdad que es una persona bastante, bastante conocida, no solo en el municipio, sino fuera de él también, un gran luchador, pues con Sumaña, el amigo Gregorio, que Sumaña pues le dio este nombre característico del bolquete, por la agarrada que él mismo pues ideó. Te diré, o diré, que lo he dicho en muchas ocasiones, hoy porque estoy en Santa Úrsula, que ha sido mi luchador favorito, entre algunos otros. La verdad que era... Melquiades también para mí es una persona como luchador y como persona también excelente. La verdad que en Santa Úrsula ha tenido bastante, durante la historia, muchos años, ha tenido bastantes buenos luchadores y aquí se han disfrutado luchas de mucha gente, muchos apogeos, por decir algo, y la verdad que Gregorio el Bolquete, pues una persona conocidísima y que tenía un arte, una maña que vamos, que muchos, hoy día hay muchos luchadores que no tienen. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final por hoy a Vivir en Canarias, programa que cada semana, ya saben, les acerca a distintos municipios, distintos rincones del archipiélago canario para conocer, pues sus paisajes, sus costumbres, su gente. Así que la próxima semana les esperamos. Muchas gracias por estar ahí. En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más, cada tierra es diferente y voy llenándome de ti, ¡Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte! Tú que naciste del fuego, tus restos salen en el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre el rosa abismo más profundo. Manocar, un mundo de posibilidades. Conozca Canarias con nosotros. CICAR.